se nos cayó la conexión lo lamento mucho vamos a unir nuevamente al doctor Santiago no sé qué pasó no sé si fue él o yo creo que yo porque a mí también se me cayó la conexión mil disculpas hola 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 nuevamente mil disculpas vamos a unir nuevamente sí, vamos a unir nuevamente al doctor Santiago yo verifique la conexión aquí yo estoy bien yo no sé cómo está con la conexión no lo sé si viene al doctor Santiago díganle por favor que me escuchan mejor díganle por favor que se conecten conmigo me escuchan ahora perfecto están haciendo así están diciendo que sí se escuche cuando me acerco pero tengo los audífonos esto me imagino bueno voy a tratar intentar detenerlo cerca vamos a esperar que llegue el doctor Santiago él nos estaba explicando un poco de cómo los mecanismos emocionales generan una conexión neuronal en nuestro cuerpo que hace que nosotros hagamos una asociación por ciertos alimentos y tengamos ansiedad por cierto tipo de alimentos aló acá me oyen mejor vamos a desconectar vamos a hacer una prueba me oyen mejor así ¿sí? están diciendo que sí ok perfecto ok listo yo creo que se le cayó al doctor Santiago esperen un segundito por favor y ya miramos a ver yo creo que se nos cayó señores vamos a esperar unos minutos y si no ya les digo qué vamos a hacer sí no se preocupen que esta sesión la vamos a hacer sí o sí si no es hoy si hoy tenemos problemas la vamos a hacer en otro momento pero pero yo creo vamos a esperar unos minuticos al doc que está teniendo problemas a ver si nos puede acompañar definitivamente o nos toca aplazar la sesión ¿vale? denme unos minutos por favor sí queda grabado ya se está conectando el doc voy a hablar un poquito más duro para que me puedan escuchar otra vez sí ahí yo iré buscándote hasta ahora volviste a aparecer no sé si fui yo o fuiste tú pero ahí se nos cayó ya está eso me gusta bien que sea senos muy chévere doc y retomemos retomemos porque la gente está muy interesada en lo que estabas diciendo entonces el gusto y el sabor tienen unas características neurológicas muy complejas el sabor el gusto es mucho más simple diferenciamos lo que nos gusta la comida en cuanto a la diferenciación como tenemos en los ojos de los colores y todo pero en el sabor integramos toda la memoria la percepción y lo que cuál es el error eso es bellísimo pero porque uno tiene asociado muchas cosas en el alimento y por eso es tan importante comer en familia celebrar en comida toda esta historia pero cuando nosotros queremos en la comida recuperar eso perdido afectivo ahí es donde viene el error ahí es donde nos metemos a comer en las tuzas chocolate donde empezamos en la ansiedad cómo descubrimos que estamos ansiosos porque vamos a la nevera cada media hora y no sabemos ni a qué porque estamos abriendo los paquetes y metiéndonos eso le pasa al fumador es exactamente lo mismo está fumando y va a sacar el paquete de cigarrillo y tiene uno en la mano y no sabe que está fumando porque no hay conciencia y aquí es donde uno aprende a través de darse cuenta que las asociaciones que le puso al alimento no son del alimento sino son del afecto y no las va a encontrar en la comida y no las va a suplir en más comida ni las va a suplir en el alcohol ni las va a suplir en las drogas sino que las tiene que encontrar en sí mismo porque uno fue el que las generó asociado a o sea lo que yo siento que mi mamá me hizo sentir yo sentí y yo lo siento no es mi mamá sea bueno o sea malo igual que yo asocié que las papas con no sé qué eran malas porque me las daba la señora que me caía gorda del colegio o lo que fuera no son las papas sino soy yo y las asociaciones emocionales con el alimento y las alergias tienen una explicación neuropsicológica muy bien documentada pero vayamos a lo concreto si yo no la reconozco yo seguiré siendo víctima y seguiré tratando de llenar en mi euforia el desborde y en mi ansiedad el picoteo permanente de alimentos que van a suplir entre comillas una carencia pero jamás entre otras cosas recordemos que todas estas sustancias que se producen en el hipotálamo que se llaman orexinas están asociadas a la ansiedad al temor a la carencia a la tristeza y también al hambre entonces nosotros sentimos el vacío en la barriga la llenamos de comida y jamás se llena porque ese vacío es de otra línea y lo hemos asociado a que mi mamá me daba la huepanelita que mi papá me daba los cinco pesos para no sé qué eso no está mal cuando yo tengo claro lo que está mal es cuando o sea yo por ejemplo me como un helado yo como muy pocos helados pero mi papá me ha dado helados de chiquito y yo me como el helado y ahí me acerco a mi papá emocionalmente y lo recuerdo y me parece bonito y lo hago ocasionalmente lo que no tiene sentido es que yo todo el día estoy comiendo helado pensando que el helado me va a dar lo que me daba mi papá ni de el helado ni de mi papá existen en el sentido real sino lo que yo interpreto de ellos quiero decir existen como cosas externas en recuerdo de mi papá que no está vivo pero exactamente es lo que yo produzco interno si yo no soy consciente de eso me vuelvo víctima de esa idea lo vuelvo una necesidad y los fines de semana cuando pierdo toda esa estructura de vida me siento o en carencia o en sensación de que debo desbordarme es donde caigo en esas historias y ustedes sí que lo sufren con sus pacientes pero yo soy súper juicioso yo soy no sé qué y por qué no bueno la vez pasada explicamos más desde la neurociencia al set point explicamos un poquito eso de la grasa que el hipotálamo dice yo necesito esta grasa para sobrevivir y le tomo el pelo porque si se me empieza a perder entonces le bajo el metabolismo para que el paciente empiece a conservar esa grasita porque yo tengo esa idea que es correcto por eso uno tiene que sentir y esto es el ejercicio más fácil cuando uno lo aprende tengo hambre o tengo ganas de algo diferente o sea realmente lo que si yo siento hambre hay una cosa que es muy sencilla si siento hambre acepto cualquier cosa esa es la verdad si así es si yo tengo hambre aceptaría cualquier cosa de comida entonces no es hambre lo que tengo es antojo de capricho de deseo de bien entonces lo primero es reconocerlo no es inhibirlo cuando yo lo reconozco entonces ya no empiezo a dejarme manejar por él cuando yo reconozo que un helado me acuerda de mi papá y me lo como bienvenido no necesito inhibirme cortarme castigarme odiarme para que después me desfoque con dos cosas sino que el conocerlo va a hacer que yo me relacione de una manera honesta siempre el primer capítulo para dejar cualquier adicción o comportamiento compulsivo es la honestidad absoluta frente a él es reconocer que esto a mí me acuerda esto a mí me asocia pero al final yo me como el helado y yo lo uso como disculpa bien porque puedo acordar a mi papá de 20 veces tengo una foto aquí en este entonces la veo entonces aquí la tengo detrás de donde estoy ahí está y lo puedo recordar en un momento el helado pero ya que me dan el helado entonces hago el ritual de acordarme de él pero cuando yo no soy consciente de eso haría el ritual al contrario buscaría siempre el helado eso es lo que pasa a los seres humanos entonces buscamos en el dulcecito que le daba la mamá en el postrecito y el fin de semana que no estamos en lo racional sino en lo efectivo que no estamos en la plenitud sino en la carencia la gente siente estadísticamente el domingo es el día de mayor carencia que siente el individuo quería que habláramos de eso quería que habláramos de los domingos porque de hecho hay un movimiento y todo alrededor de los blue sundays que son los domingos azules que la expresión en inglés son los domingos tristes porque los domingos es cuando el momento que la gente tiene para compartir tiempo consigo mismo entonces al compartir tiempo consigo mismo mirarse a uno mismo implica mucha responsabilidad y mucho miedo porque ahí es donde reconoces que hay carencia que algo te está pasando que no todo está bien porque dentro del rush de la semana siempre estamos entretenidos que las redes que el trabajo que no se quede que el teléfono que el jefe mil cosas pero los domingos es el momento de pausa entonces quería que habláramos un poquito de cuáles son esas emociones que experimentamos los domingos y cómo esas emociones nos influencian en cómo nos alimentamos a mí me a mí el día que más me gusta de la semana es el domingo y es el momento ideal porque estoy conmigo mismo me levanto temprano antes de las 6 de la mañana y me voy a meditar dos o tres horas solo y organizo todo mi plan de vida de ese día y de la semana el domingo para mí es el día más especial precisamente hace muchos años para mí el domingo era el día más terrible de la vida era el día de la depresión de la tarde porque había estudiado estaba en el colegio luego en el trabajo y no le encontraba sentido a nada precisamente porque el domingo es el día en que uno se ve a uno mismo como es y no como ha proyectado que es entonces la emoción que existe con uno mismo ocurre de acuerdo a su honestidad y la más frecuente es la tristeza y la sensación de vacío y de carencia y uno la quiere llenar con cosas y cosas puede ser comida puede llenarla con películas pero se ve en Netflix y se aburre y además la trata y la quiere llenar con comida y sobre todo la comida que uno quiere comer ese día es comida de alto valor calórico y de alto glutamato que te mato glutamato monosódico o sea sustancias que le generen a uno la insatisfacción permanente que lo hace seguir buscando que eso paradójicamente tiene su motivación hay que tener una insatisfacción que busque pero no en la comida la insatisfacción en la vida es la que nos lleva a transformarnos a buscar cosas mejores eso es un modelo de desarrollo evolutivo del ser humano pero la insatisfacción en la comida que los que hacen la industria saben que sustancias la producen lo lleva a uno a que siga a querer comiendo o sea que uno no se quiera comer la punta del pastel sino el pastel que no se quiera comer la mitad de la caja de la comida china sino dos cajas y media o el sabor de esto porque eso tiene esas sustancias mueven las orexinas y esa es la característica entonces ¿qué emociones tengo? la más común y la menos deseable además generalmente tengo la primera es tristeza y la segunda culpa porque ayer me emparrandé porque ayer me tomé porque ayer me guayabé porque no hice nada y se me acabó la semana y tengo que trabajar entonces se modulan entre la sensación de vacío que es la tristeza la profunda culpa de los errores que hice en toda la semana y el miedo a tener que volver a enfrentar la vida y eso lleva a que el lunes haya más muertes por todo tipo porque la depresión profunda favorece el infarto de la madrugada entre el domingo y el lunes que es estadísticamente más significativo que haya más deserciones laborales los lunes que haya además más vidas hospitales a que le hagan a uno en esta época el COVID todo seguramente es distinto porque hay lunes y domingo todos los días no sabemos pero ese momento donde yo me encuentro conmigo mismo lo quiero resolver haciendo cosas que me hagan verme a mí de una manera diferente en la semana lo resolví trabajando llenándome hasta aquí de trabajo metiéndome peleando con las redes sociales o metiéndome en la utopista mil y cuando me va a enfrentar a mil ahí es cuando yo le digo a la gente usted tiene que tener algo que es el estado de contento usted estar bien con usted mismo sin necesitar nada nada es absolutamente nada ahí viene la meditación viene el ejercicio viene la expresión del amor no es expresión del amor no dije que le dieran amor sino exprese el amor entonces ese día exprese el amor con la naturaleza con su perro con su pareja con usted quien quiera porque el domingo es un día donde si usted experimenta eso que expresa y le vuelve a usted mismo entonces levantarse y meditar orar hacer algo que no necesite de nada va a ser que no lo vayas a tratar de suplir con 10 Netflix con la serie que ya se vio 32 pero la quiero volver a ver porque no sé qué más hacer con empezar a meterse en las redes sociales a ver qué se compra que también eso que compra es exactamente la misma carencia o lo que es llenarlo de comida con las crispetas con las 10 comidas raras rápidas que yo pueda conseguir y el círculo es el mismo ¿dónde nace el problema? en la carencia pero ¿por qué tenemos carencia? porque no hemos llenado nada que nos satisfaga el mundo interior el mundo interior espiritual el mundo afecto pero eso no se llena con una mujer al lado ni con un hombre al lado eso se puede compartir con un hombre al lado y una mujer al lado no se llena con 3 hijos que vienen a traernos un pan de abajo del brazo como dirían antiguamente ni nos van a llenar nuestra vida ni se llena con 3 mascotas se llena desde adentro con un sentido que le encontramos a nuestra vida donde buscamos hábitos de vida saludable donde curamos expresar nuestros dones cuando lo tenemos lleno pues yo creo que el mejor día para mí es el domingo porque yo arranco una meditación muy larga muy larga me voy a la naturaleza camino me meto allá a la naturaleza no solamente es quedarse con los ojos cerrados sino meterse al mundo y cuando está uno así entonces ahí se merece un desayuno delicioso y lo puede preparar y con su esposa y sus hijos y puede hacer lo que quiera hacer pero no desde la carencia para mí es muy importante que no haya carencia el domingo pero no que haya desborde tampoco sino que haya la sensación de que es gozoso precisamente ese es el síndrome que no es tan inusual hay gente que habla del 70-80% de las personas que muchos lo dominan comiendo y todo ahora otros hacen ejercicio que me parece mucho más saludable irse a subir a patios en bicicleta irse a lo que quiera eso me parece mucho más sano hasta cierto punto si no es una evasión tiene sentido o sea tiene sentido siempre hacer el ejercicio pero como pero saber uno lo que tiene que hacer es su vida si le puedo la palabra tener es darse cuenta para qué hace las cosas y así las hace con conciencia cuando las hace con conciencia no hay carencia porque ya está poniendo su condición cuando lo hace pero es esencial si yo tengo carencia y no tengo gratitud por eso si yo estoy si yo miro mi vida y veo la realidad lo que puedo y lo que tengo empiezo a tener gratitud cuando gratitud como con gusto no con carencia cuando como con carencia o me desbordo o pico y para mí ese es el y eso neurológicamente lo puedo explicar porque cuando hay gratitud hay un núcleo que se llama el acumbens que me da recompensa y cuando tengo recompensa no necesito algo que me estimule más ya lo tengo puedo recibirlo pero no lo necesito o sea no estoy en carencia de si no me dan eso que es lo que le pasa al alcohólico lo que le pasa al adicto de cualquier cosa y la gratitud es la clave pero el autoconocimiento es la ruta genial genial lo que acabas de explicar y todo esto relacionado con las emociones tanto de tristeza como de felicidad pero ahora hablemos un poquito de una ¿la culpa? ah bueno de la ansiedad no dale dale la que quieras que de una emoción que está muy de moda muy de moda con todo esto de la cuarentena que ya estamos saliendo saliendo en teoría sin embargo todos estos cambios y la falta de certeza en muchos aspectos de nuestra vida porque el COVID no solamente nos cambió la rutina sino nos movió muchos aspectos de nuestra vida laborales de rutina familiares nos aisló y nos cambió la forma de de comunicarnos nos cambió la forma de interactuar entonces todo esto ha generado mucha ansiedad y mucha incertidumbre lo cual hace que pues obviamente los episodios de ansiedad de depresión se hayan aumentado y en general cuando hablamos de alimentación y nutrición la gente utiliza mucho la palabra ansiedad ansiedad para definir lo que experimentan en el cuerpo cuando le dan ganas de comer cierto tipo de alimentos entonces doc ¿cuál es la relación real entre la ansiedad como sentimiento aislado de la alimentación y cómo la ansiedad realmente nos lleva a algún tiempo de alimentación y cómo realmente ciertos alimentos pueden llegar a generarnos ansiedad ¿cómo es esa relación? Es bien compleja y vamos a intentar ponerla de una manera simple porque precisamente es el ABC de todos los trastornos de alimentación termina siendo al final el origen al final de ver todo el origen siempre es este a ver la ansiedad primero que todo no es algo negativo hay que entender por qué tenemos ansiedad nosotros tenemos ansiedad porque el cuerpo se prepara ante un evento que requiere todas nuestras capacidades si lo podemos entender no vamos a rechazarla y no nos vamos a dejar usar por ella mejor dicho yo quería encontrarme hace un momento con Dayana y yo siento un poco de ansiedad cuando la veo lo disfruto esa ansiedad esa ansiedad es anticipatoria pero es consecuente con consecuente después de consecuente o sea uno sigue al otro consecuente en cuanto a tiempo y es coherente porque se va a dar esa historia pero lo que no puedo es estar ansioso desde el jueves de la semana pasada para este encuentro porque no es consecuente no sigue y tampoco es coherente cuando esa ansiedad por un hecho que no se va a dar yo siento toda mi capacidad de hacer ese encuentro con lo que sea el examen la fiesta el viaje en avión el encuentro con la persona amada lo que sea yo como tengo ese vacío lo voy a empezar a llenar de otras cosas que no sé qué son entonces me muevo me levanto me voy piensen antes de dormir la gente se levanta se despierta lee ve la televisión apaga la luz se mueve es exactamente el mismo principio si yo entiendo que la ansiedad me dispone todos mis recursos para lo que va a ocurrir en el tiempo y espacio donde me encuentro Usain Bolt va a correr una carrera y tiene ansiedad infinita antes de correr ayer veíamos a Nairo antes de la prueba que se pone a hablar con los jugadores hay gente que la ansiedad la reprime hay gente que cuando la expresa le va mejor vemos nosotros Usain Bolt pongo el ejemplo el jamaiquino él antes de correr baila se ríe se mueve y él está súper ansioso pero está totalmente preparado para que esa ansiedad los haga salir corriendo y llegar a la meta si yo puedo sentir la ansiedad y no querer hacer nada con ella voy a hacer va a pasar dos cosas una no la voy a controlar yo no quiero que controlemos la ansiedad porque eso es reprimirla y luego es cuando la desbordamos con la comida quiero experimentarla experimentar la ansiedad es sentirla y sentir la fuerza de la vida la gente y aquí viene lo más importante si alguien quiere poner atención a esto cuando yo rechazo la ansiedad lo que siento es el rechazo es como si yo me tomo un remedio y me da vómito entonces yo siento el vómito y pienso que es el remedio y el vómito es el rechazo al remedio entonces cuando yo rechazo la ansiedad siento el rechazo a la ansiedad cuando yo uso la ansiedad de este encuentro estoy totalmente entregado a mí me encanta trabajar con con deportistas de alta competitividad y también por ejemplo con artistas como cantantes yo les digo tiene que entrar muy ansioso al escenario pero esa ansiedad tiene que llegar y comerse el escenario no puede llegar al escenario voy a cantarles a todos ustedes una no él tiene que entrar yo recuerdo unos jugadores X de la selección Colombia y todo que hablábamos de eso tienen que entrar con una ansiedad que quieran ganar el partido uno tiene que poder experimentar entonces cuando uno sabe por qué es la ansiedad y sabe por qué la siente tiene que primero desligarla de algo que la supla entonces si yo tengo ansiedad por encontrarme con esa persona y no la encuentro tengo que poder experimentar hasta que se agote esa ansiedad o si tengo ansiedad que la tengo que usar y no la puedo usar entonces me pongo a hacer ejercicio me muevo la uso pero no trato de calmarla con comida si uno no diferencia eso la va a llenar de comida y que cómo se descubre uno que está ansioso insisto uno abre la nevera decía hace un rato yo qué hago aquí uno está abriendo el paquete y yo qué estoy comiendo si es que nada esto me va a llenar la ansiedad y de ahí vienen los comportamientos compulsivos y vienen las adicciones porque genero un placer mínimo que me haga porque el ojo la comida genera también endorfinas la comida genera sustancias de recompensa todos lo sabemos entonces transitoriamente aunque la ansiedad no se quita hay como una bajada de volumen entonces digo ah pues vuelve al ejemplo si uno más uno me da dos entonces uno más dos me da tres y ahorita que como más y ya lo que genero es la culpa en la jartera de la trancón entonces si yo no reconozco la ansiedad que y la diferencia del hambre por eso insisto el hambre comería uno lo que fuera la ansiedad no come lo que fuera come lo que le gusta come a destiempo y además come toda la comida chatarra y es muy importante entender que la comida chatarra favorece la ansiedad por la transformación que hace las orexinas y por el deseo permanente de algo más o sea si uno quiere ponerse ansioso tome más denle a los niños dulces en un Halloween para que vean cómo están de ansiosos ese es el ejemplo más fácil de entender denle a los niños en una fiesta para que claro se suben por la pared se cogen la piñata y la destruyen todo pero están consumiendo pura comida artificial que le va a favorecer ese mismo mecanismo que es de ansiedad como ellos están corriendo todos estamos felices aún usando la ansiedad bien entonces haga lo mismo use la ansiedad no deje que la ansiedad luce usted haga ejercicio sea constructivo desarrolle eso incluso yo por la noche si algún día tengo ansiedad en la noche yo me hago la pregunta bueno esto lo puedo resolver ahora si lo puedo resolver lo resuelvo y no me quedo con eso que es que no he hecho la tarea entonces me pongo a hacer lo que sea que no escribe ese artículo pues me levanto y lo escribo y lo resuelvo si no lo puedo resolver entonces lo escribo en un papelito mañana a las 10 de la mañana de María Dayana a tal cosa lo escribo y lo dejo ahí y mi cerebro lo toma o sea el cerebro que no le puedo rechazar la ansiedad sino atenderla ¿por qué es la ansiedad? ¿por qué no me puedo encontrar con ella? el duelo ¿por qué tal cosa? buscaré la solución pero si yo la rechazo la voy a querer llenar de algo que se llama comida y jamás jamás la comida resuelve la ansiedad eso la especialista la tengo aquí al frente doctor 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 ¿qué importante es esto de gestionar nuestras emociones para alimentarnos de forma correcta? entonces cada vez que yo entro y profundizo en este tema me doy cuenta de la importancia que tiene en la forma como nos relacionamos y tener un entorno saludable y una nutrición del alma como llamo yo saludable para nosotros poder tener una nutrición física adecuada y con eso quiero preguntarte otra cosa de la que no hemos hablado hay ciertos alimentos que puedan detonarnos en tu concepto más ansiedad ya mencionaste los ultraprocesados y los alimentos ricos en glutamato monosódico en lo cual coincido ¿qué otros alimentos nos pueden volver muchos más ansiosos? ¿cuál es? básicamente todos los que nos modulen de una manera inadecuada la insulina vamos a poner todos los alimentos todos los azúcares en general y los hay azúcares buenos esto lo sabemos digamos las verduras también son azúcar porque cada vez cuando uno habla de carbohidrato por eso utilizo mejor la palabra porque la gente habla mal del carbohidrato y nosotros necesitamos el carbohidrato para vivir es absolutamente importante como la proteína o como la grasa hemos satanizado tanto las grasas que cuando salimos en ese vaivén de que ahora hablamos bien de ella entonces hablamos más de los carbohidratos hay proteínas sanas y proteínas insanas carbohidratos sanos y carbohidratos insanos y lo mismo entonces hay que entender es cuál es cuál digamosle azúcares refinados las harinas y nos pónganse a comer ese siempre es el ejemplo como hace una fruta y usted con una fruta tiene con dos no se va a comer 36 frutas a menos de que ya tenga una ansiedad presa no sé lo que favorezca pero agárrese a comer un buñuelo agárrese a comer un pan de bono agárrese a comer allá allá hagamos unas como se llaman esas galletas que son ay se me olvidó que son como rosquitas famosas allá en Canadá y en Estados Unidos las que casi se muere un presidente bueno Simon Rolst también pero no estaba pensando bueno son unas súper conocidas las esas las esas son esas por ejemplo la gente uno los ve a los gringos comiéndose eso o el paquete de papas que se come permanentemente las otras comidas también hay que hablar de las que nos bajarían la ansiedad que los voy a poner aquí a un ladito porque también es importante entender el otro lado una que es la más fácil y que es la que es el alcohol el alcohol favorece porque la acuérdese el alcohol es un inhibidor del inhibidor entonces que sale lo que está ahí si está la ansiedad y claro si uno va a bailar saltar y brincar pues bienvenido pero si no está solo en su casa y se va a poner a beber por eso el alcohol digamos socialmente tiene una connotación con un contexto que le favorecería pero la persona que bebe sola pues es la que más fácilmente se alcoholiza la que más fácilmente se deprime la que entra en todos estos caos de vacío hay otros alimentos que uno tendría que empezar a entender todos los que son con excesos de sabores o sea todos los saborizados no solamente los ultraprocesados como estamos hablando de las harinas sino los saborizados porque esos los saborizantes actúan sobre las orexinas que actúan sobre la ansiedad entonces todo lo que y eso es lo que vemos en el niño en la fiesta infantil que le damos gaseosa que le damos dulces y todo y el chiquito se sube por las paredes claro jugó corrió y todos quedamos felices porque quedó fatigado pero si no hay muchos estudios por ejemplo en niños cuando les ponen dosis cargas altas de azúcar y todo porque nosotros podemos procesar hasta cierto punto a mí me gusta hacer esta comparación con la miel la miel es el producto más dulce que hay en la naturaleza creado por la naturaleza me refiero tiene 66 aproximadamente por ciento de azúcares mientras que una harina refinada puede tener 98 y el azúcar ultraprocesada pues 100 entonces cuando nosotros tenemos la posibilidad de lo natural la miel nos pone aquí pero lo que pase de aquí ya lo es natural y eso es lo que hacemos con todo lo ultraprocesado y transformado hacemos un estímulo exagerado a la persona y por supuesto cualquier comida que comamos en exceso por más de que sea saludable va a favorecer el mecanismo de ansiedad porque generamos llenura el organismo empieza a generar un freno y todo eso se genera culpa es muy bonito lo del proceso y yo podría gastarme unas horas hablándolo pero los confundiría más porque son demasiados intrínculos es un cubo de Rubik ese cubo de Rubik se está moviendo cada vez de manera diferente pero en castellano simple cualquier comida transformada va a ser más fácilmente generadora de ansiedad ahora ¿cuáles son los que más bajarían la ansiedad? todas las que tengan fibra por muchas razones porque producen saciedad también es muy claro que los que tengan omega 3 porque omega 3 no será su origen animal aunque sabemos obviamente el pescado también uno puede consumir en los lácteos omega 3 también en la carne viene omega 3 en los huevos viene omega 3 como para que no digamos solo el pescado los omega 3 tienen esa característica de que ayudan a mitigar en parte la ansiedad también los omega 3 vienen de la chía hay unos productos de vegetales pues la linaza también la tienen el cáñamo bueno hay muchos más que la tienen y también las proteínas en sí mismas tienen la característica de por eso generan saciedad nosotros también podemos consumir todas las verduras todas las frutas en general todas tienen un efecto por supuesto si uno quisiera buscar algo mucho más específico dentro de cosas que le puedan ayudar a uno parcialmente con la ansiedad los que tengan liberación de triptófano entonces ahí están los requesones el lácteo la piña tiene algunos muchos productos tienen que pueden ayudar a uno a tener pero no quiero decir que comer más de ese le va a servir que es que eso es lo que quiero llegar a decir acaba de decir por eso dije un segundo antes comer en exceso cualquier alimento por muy saludable nos va a generar ansiedad primero porque vamos a tener esa sensación de llenura que es muy desagradable recordemos que el último lo que se demora 20 minutos en que la información le llega hay un correo neurológico que va a un metro por segundo que es la velocidad como la que va el alcohol 360 kilómetros por hora esa es la velocidad del sistema nervioso esa es muy buena pero la velocidad de esa información de la barriga llena al cerebro para que le diga que deje de comer son 20 minutos por eso cuando uno come rápido se atraganta más se llena más y se siente más porque sobrepasó esa sensación entonces comer mucho de cualquier comida así sea saludable pues dice que estábamos hablando de que en Estados Unidos en Canadá el cereal es la comida saludable quítele esa idea y aquí en Colombia la huepanela es la comida saludable de acuerdo ahora sacaron una huepanela para el COVID ¿sí? ah bueno no sabía mire yo que estoy aquí entonces que digamos que porque culturalmente tenemos nosotros en la cabeza que todas las gripas y todas las enfermedades respiratorias se curan con este tipo de alimentos pero los alimentos que son muy llenos de azúcares tienden a generar más inflamación entonces eso es como es difícil reñir con con la cultura alimentaria pero todo lo que estás mencionando de de cómo esos alimentos nos pueden controlar la ansiedad es bastante interesante lo que te corté ahí entonces no sé si si quieres agregar algo más no lo que lo que es para mí importante siempre frente al alimento es que nosotros hagamos un examen de conciencia cuando lo comemos los antiguos antiguos me refiero hace 100 años que no teníamos test de alergias y todos tomaban el pulso y es sigue siendo muy válido tomes el pulso antes de sentarse a comer coma tomes el pulso a la media hora tomes el pulso a la hora y a la hora y media y uno puede valorar la respuesta al alimento muy fácilmente uno podría uno tiene una pulso basal a la media hora debe subir a un 10 máximo un 15% a la hora debe estabilizarse y a la hora y media ya debe haber bajado a lo normal si a la hora y media tengo más de 10 o 15 o 20% esto ha sido una respuesta inadecuada o comí demasiado o comí algo que mi cuerpo no está procesando bien eso es una medida muy general no sabemos qué pero por lo menos es un indicio y uno sí se quiere observar pero para mí es más absoluto para uno aunque no sea es relativo para otros es cómo me siento con el alimento qué siento y qué es lo que quiero comer ahora vuelvo y digo ya se quieren tomar un vino porque están felices con su mujer amada con su hombre amado si lo quieren tomar lo quieren disfrutar disfrútenlo se van a comer ese día pero saben que lo están haciendo saben y no se están llenando la carreta de que eso me va a servir porque tengo polifenoles del alcohol o esto me estoy porque ese carretazo que uno se echa para justificar yo siempre digo una frase que la que es que siempre que uno se justifica es porque tiene culpa si uno no tiene que justificarse me lo tomo porque se me da la gana en cambio cuando yo digo no es porque esto tiene unos polifenoles y cuando yo me lo tomo entonces este resveratrol me va a generar a ver ese es el carretazo que se llama culpa culpa que uno siempre que yo quiero justificar algo tengo culpa si uno es capaz de ver eso que me va a justificar hoy me va no tengo una culpa y por qué tengo culpa más bien siento la culpa y no tengo que justificármelo ya no necesito eso para tapar eso que estoy sintiendo de ese vacío esa sensación de que me equivoqué entonces sentarse uno al alimento y poder disfrutarlo y poder sentir después cómo se siente le va a dar a uno un autoconocimiento que no tiene ninguna claro hay examen está un test buenísimo que es el A200 de hemoglobulina jeta también está donde la hemoglobulina todo eso funciona pero es que el mejor bromatólogo o sea la mejor persona que sabe cómo es su forma de alimentarse se llama Dayana con Dayana se llama Santiago con Santiago el nutricionista y el médico somos asesores para que la persona descubra y somos recomendadores de cosas que tienen sentido ojo porque cuando hablamos de la huepanela puede que mi mamá me hubiera dado huepanela y yo quisiera seguirla tomando pero cuando uno estudia la ciencia cae con la huepanela con el virus con la rinovirus con las gripas y la inflamación aguda sabe que ese no es el remedio para tomar en Estados Unidos y allá dan caldo de pollo en Canadá y jugo de naranja para todo entonces y eso hace parte mucho de cómo nosotros conseguimos los alimentos Doc volviendo al tema de la ansiedad bueno yo no sé si podemos tenemos tiempo todavía de hablar alguna otra emoción o pasamos de una vez a que la gente nos haga algunas preguntitas sacarle provecho aprovechemos que están ellos ahí y los escuchamos que para eso es que lo hacemos no aprovechémonos del público que si quiere preguntar y les podemos decir algo listo entonces vamos a abrir ya acabo de abrir los comentarios para que ustedes puedan hacer sus preguntas bueno vamos a ver este tema va para mucho porque primero las lo más importante es que veamos dónde estamos nosotros con el alimento frente a la comida porque frente a la emoción nosotros estamos asociando algo que no es y tenemos que cortarlo y el link uno lo corta cuando yo pienso que la rabia mía depende de Dayana yo no la jamás voy a reconocerla cuando yo siento mi rabia y digo yo le he culpado a Dayana la cojo la siento y la asumo le quito el link y ya Dayana no me va a producir rabia si hay un componente emocional en la vida es la gastritis y el colon irritable el síndrome de intestino irritable y la generalmente la gastritis es el síndrome de intestino irritable o sea la mayoría a veces se confunden los dos pero nosotros yo digo uno tiene que saber cuándo come qué come de qué manera lo come eso es importante y después sí que se come todas esas cosas suman no que si solo el qué que es tan importante cuando yo coloco una emoción esto es muy importante y es que yo cada vez que coloco una emoción que es un pensamiento y lo vuelvo un sentimiento que es un pensamiento que lo va a la emoción mi cuerpo responde como si fuera un hecho es por eso que la ansiedad se vuelve evidente entonces si yo tengo exceso de secreción de jugos o inadecuada secreción producto de inhibiciones o de emociones para mí muy importante si yo tengo una sensación en el estómago es ir a sentirla antes de tomarme un antiácido que además más del 80% de las gastritis son por carencia de ácido no por exceso de ácido y se debe con lo que hemos bloqueado el mecanismo por uso de muchas sustancias y por falta de alimentos reales pero si yo tengo gastritis yo me iría a sentir creo que me ha dado nunca en la vida gastritis pero si he trabajado con muchos pacientes y sienta la sensación que siente en su estómago antes de acallarla yo no sé por qué los seres humanos queremos tapar todo echar siempre la basura debajo del tapete y no descubrir por qué me produce esto entonces busque si fue alimento busque la emoción para que la pueda descubrir pero la gran mayoría de gastritis y lo sabemos es anticipación a algo que no se logra y eso en el lenguaje nuestro es distancia entre la acción y el resultado cuando uno aprende a que solamente se ocupa de la acción y se despreocupa del resultado es cuando está mejor y eso es lo que pasa en las vacaciones que la gente come lo mismo no está preocupado por lo que va a pasar no está anticipando el resultado de la tarde de lo que va a hacer y entonces no le cae mal la comida nos pasa lo mismo en la fiesta en cambio eso mismo en la casa de la suegra de los suegros para no quedar mal en la casa del jefe para no sé qué antes haciendo el trabajo al tiempo esa anticipación es la que más favorece la gastritis entonces yo quisiera que como hemos hablado del tema emocional que nos regalaras algunas herramientas o pautas para gestionar mejor las emociones para que nos pueda ayudar a llevar un estilo de vida saludable y hacer buenas elecciones pautas puntuales para ya entrarnos de lleno al tema de preguntas para dejarles a ellos algunas herramientas que sean beneficiosas para que ellos puedan gestionar esa emocionalidad y que les ayude a tomar buenas decisiones en términos de alimentación cuando estén gestionando la emoción hay un ejercicio hay un ejercicio que es muy fácil de hacer y es tengo un pensamiento siento y digamos frente a la comida veo la comida y voy y vuelvo y siento veo la comida vuelvo y siento hasta que aparezca una relación y aparece mi mamá aparece mi hermano y dialogo con eso dialogo con esa emoción es un ejercicio que demora 3 a 5 minutos cuando tengo una comida y tengo una respuesta ante la comida de que me cae gorda que me va a hacer daño yo entonces me siento veo la comida siento la emoción la siento en mi cuerpo vuelvo y veo la comida vuelvo y lo siento y después de 3 o 4 veces de hacer aparece el link y veo a mi mamá diciéndome es que eso no sé qué es que si usted no se come por ejemplo el de si usted no se come todo alguien se va a morir de hambre eso me tocó mucho tiempo para descubrirlo hay niños que se mueren de hambre y usted no sé qué entonces cuando uno lo puede ver ya lo va con la mamá en el interior bueno mamá ya yo no voy a morir de hambre los niños no se van a morir de hambre yo le voy a dar la comida y voy a comer lo que me corresponde ese diálogo interno destruye esa emoción persistente que yo he asociado como dogma la segunda consideración aprendan a diferenciar el hambre de las ganas de comer porque el hambre acepta cualquier cosa el hambre además tiene por la grelina sabemos momentos y si no se come se acaba y ese es el hambre del rico el hambre del pobre por supuesto no porque sigue con hambre pero el hambre del rico que tiene para comer eso es un hambre que sube y se cae una o dos horas después en cambio las ganas de comer no cesan se vuelven insidiosas se vuelven entonces aprender a diferenciarlo esto es clave lo primero es hacer un ejercicio asociativo ver dónde viene la imagen la segunda es diferenciar el hambre de las ganas de comer y tercero cuando usted esté comiendo sienta la emoción que está sintiendo con el alimento y esto hace que también usted pueda experimentar mucho más plenamente el alimento a veces le pasa a la gente me quiero comer eso y se lo come tan rápido que jamás lo disfrutó si uno se va a tomar un vino entonces tómelo saborelo disfrútelo siéntalo comas ese postre delicioso cómalo intensamente que le llene esa sensación de carencia sienta la emoción que está asociada al alimento y dejará de estar dependiente de buscar esa emoción en el alimento que no va a estar ahí está en usted que desarrolló la asociación espero que eso sirva perfecto entonces ahora si empezamos las alergias alimentarias se relacionan con las emociones doc desde tu concepto una parte por supuesto no toda porque la alergia es una respuesta inmunológica y la psico neuroinmuno endocrinología sabe que la psique se influye en el sistema nervioso el sistema endocrino y el sistema inmune pero no sería absoluto pero si es evidente que toda alergia se agrava en estado de inhibición que se llama estrés el estrés es un estado de inhibición que no podemos desarrollar libremente nuestra sensación de confianza y entonces uno si ve que una persona tiene alergia en la piel y está en los días estresados antes del examen y se le duplica o se le triplica puede haber a la gente relacionar con el alimento y lo que si hemos visto es que una persona puede romper con este primer mecanismo que acabamos de hablar la asociación con la alimentación si uno puede entender dónde está el origen de ese rechazo o de ese deseo desbordado o de esa supuesta orden interna que nos pusieron antes cuando uno la puede dialogar y romper se va a acabar el vínculo con la comida se va a acabar es más fácil uno tiene alergias sensibilidades e intolerancias las sensibilidades y las intolerancias 90% son emocionales las alergias tienen un gran componente inmunológico biológico y requieren muchas veces tratamiento pero como las tres están mezcladas y a veces las confundimos pero gran parte de las intolerancias la gran mayoría y de las sensibilidades a los alimentos se puede mejorar comprendiendo lo que está ocurriendo Doc ¿qué comer o qué hacer cuando hay un ataque de ansiedad? frente al ataque estamos frente al ataque de ansiedad ¿cuál es? yo no comería nada no yo lo yo sí lo hago a mí también me ha dado ansiedad me insisto me da una ansiedad antes de algún encuentro bello la siento y la disfruto entonces cuando sientan la ansiedad sientan siéntanla y sientan qué ganas tienen si tienen ganas de hacer algo háganlo muévanse corran salten pero siéntanla de tal manera que ustedes se den cuenta que no quieren comer porque es que el comer no es lo que quieren comer es lo que quieren acallar ojo siempre que yo quiero rechazar la ansiedad quiero hacer algo para acabarla siempre que yo quiero sentir la ansiedad voy a hacer algo para usarla el ejemplo más sencillo es una montaña rusa si yo tengo ansiedad y me monto en la montaña rusa con la ansiedad para disfrutarla voy a salir eufórico lleno de la vida que me dio si yo la quiero inhibir voy a salir agotado del esfuerzo de reprimirla la comida es un esfuerzo por reprimir la ansiedad luego voy a agotarme y jamás la voy a mejorar transitoriamente si la voy a inhibir como transitoriamente si me agarro la mesa a la silla de la montaña rusa voy a sentir una confianza pero al final no va a funcionar el cerebro funciona muy claro si yo tengo ansiedad y la quiero inhibir con comida con cualquier cosa jamás la voy a poder trascender alimentar sentir esa fuerza y la usaré haré ejercicio construir un proyecto desarrollé una solución pero no la voy a inhibir con comida no cómano mi doc preguntan que si tomar una o dos copas de vino en la cena no es saludable no, no es saludable no tengo ningún argumento científico para decir que sea saludable no importa quien lo diga lo que puede ser es agradable a ver el vino tiene resveratrol yo te puedo decir cuántos miligramos tiene cada copa te puedo decir los 144 mililitros de calcosa se relacionan con pero esa es una forma de justificarnos la culpa para consumir te lo quieres tomar tómatelo dos con cada comida no estoy de acuerdo ya estaríamos tomando más de la cuenta te puedes tomar un fin de semana una copa de vino bienvenido pero argumentar que eso tiene un efecto saludable y por eso me lo tomo es una buena forma de uno justificarse la toma tómatelo sabiendo que te estás tomando de una copa porque se te dio la gana pero no porque te hace bien para la salud por eso no quiero dejar una idea de ese estilo es como cuando decimos como el cannabis es bueno eso es bueno entonces pegarse en un cachito es bueno para la salud es el mismo principio uno se lo puede justificar pero es desde la culpa no es de la ciencia es de la ciencia no tenemos argumentos para defender ninguno de los dos desde la salud lo pueden hacer pero no es de la salud yo estudié el tema del resveratrol bastante a fondo y más o menos se necesitan aproximadamente entre 28 y 30 copas de vino al día para obtener el efecto benéfico anti edad que genera el resveratrol nadie se va a tomar 30 copas en una sentada y además si te las tomas pues sería un efecto alcohólico negativo entonces pues bajo ningún concepto bueno vamos con la siguiente doc ¿cuál es la herramienta a utilizar cuando se tienen pensamientos saboteadores? uy esta es de las cosas más bellas nosotros tenemos un personaje que nos hace películas en el cerebro la ventaja es que otros viven de eso porque crean cine y nosotros nos enfermamos de eso porque lo sufrimos a mí me encanta dialogar con el cerebro yo llevo años dialogando con este por eso los domingos lo hago y la meditación es el arte de conocerse uno mismo no es repetir palabras ni ver pajaritos de oro entonces cuando yo tengo un pensamiento saboteador yo le pregunto le digo a ver cerebro cuénteme algo más interesante mi cerebro funciona como Google porque Google fue cambiado fue creado por el cerebro entonces el cerebro construye uno que se llama un ambiente similar a lo que él cree que debería presentarnos frente a esta cosa como yo me creo incapaz el cerebro me dice cuando le voy a pegar la pelota de golf usted le va a pegar mal cuando yo voy a hacer esto usted no lo va a lograr entonces yo debo en lugar de rechazarlo inhibirlo dialogar venga porque le voy a pegar mal hacer un diálogo con el cerebro con el pensamiento saboteador es la forma de llegar a descubrir que es solo eso un pensamiento que al final yo puedo hacer algo que es muy importante y es no hacerle caso al pensamiento sino simple y llanamente descubrir que existe eso que quiero decir el pensamiento es una propuesta neuronal que hago yo lo escucho bien le hago caso no porque porque simplemente sé que no soy yo el que lo piense sino es mi cerebro es una propuesta como si a mí 10 personas me dicen póngase una camisa azul una verde una roja una naranja pues cada uno me da una idea pues el cerebro me propone una idea si yo hablo con él descubro que es solo eso una idea pero no es la realidad genial ¿cómo influyen los alimentos en las enfermedades inflamatorias? por ahí hablamos un poquito de enfermedades inflamatorias entonces nos están haciendo una pregunta sobre esto ¿cómo influyen los alimentos en las enfermedades? ¿inflamatorias? absolutamente o sea nosotros tenemos otro es el ejercicio otro es el estrés otro es la respiración que es tan importante y otros son los alimentos entonces los alimentos que son comida real y que están hechas de alimentos que tú puedas procesar no generan inflamación porque el cuerpo los conoce evolutivamente los ha tenido los alimentos ultraprocesados el cuerpo no sabe qué hacer con ellos tiene que lidiarlos con ellos inmunológicamente tienes que hacerle aduana y eso es el sistema inmunológico tiene que además acumular y atesorar lo que no puede usar y favorecen la inflamación o sea la comida ultraprocesada o la comida cargada excesivamente de carbohidratos simples o de grasas trans ojo que las grasas también son malas o también de exceso de proteínas porque es que cualquier exceso me lleva a inflamar eso es en castellano yo lo digo más antipático todo alimento genera arroz o sea especie reactiva de oxígeno cualquier comida que yo me coma genera oxidación y genera envejecimiento entonces escoja la que lo haga menos que es lo que lo hace menos la comida real esa es la respuesta entre más ultraprocesada y transformada va a generar más y eso el cuerpo cómo lo resuelve haciendo inflamación y cómo lo resuelve por eso es tan importante el ayuno como medio de liberar la inflamación pero no como medio de morirse de hambre uno puede comer las mismas hay muchos estudios que demuestran que el ayuno y la restricción calórica tienen los mismos beneficios en cuanto al peso pero no en cuanto a la salud en cuanto al peso todos bajan el mismo peso pero en cuanto a la salud ni la autofagia ni las células madre ni la inflamación crónica se regulan con una dieta baja en calorías pero sí se regulan con ayuno entonces si uno quiere bajar la inflamación indiscutiblemente tiene que hacer ayuno para mí con solo comida todo el día por lo menos como mecanismo de alimentación no funciona podría uno con meditación ejercicio bueno otras cosas pero con la alimentación tendría que hacer unas franjas para que el cuerpo pudiera desinflamarse y eso lo hace cuando le dejamos tiempo para que se repare por lo menos 12 horas ideal 14 y un poco más te dicen que gracias doctor por como siempre tan generoso están echando flores que honor pero estamos los dos aquí así después del almuerzo me dan ganas de comer algo dulce cómo se puede manejar eso es supremamente común cuál es tu explicación para eso hay muchas explicaciones incluso también nos da mucho más sueño y es una forma de compensar eso se llama la marea alcalina y eso es un cambio en la acidez y por eso es que ocurre nosotros liberamos ácido liberamos un poquito de bicarbonato de sodio esa compensación lleva a que uno le dé modorra esa sensación de caer se hace que uno quiera comer un alimento rápidamente calórico y le den ganas de comer azúcar si he asociado que esa es la respuesta pues esa es la solución si yo sé que la respuesta cada vez que tengo un problema es llamar al supermercado pues esa va a ser la solución que yo ya hice pero esa es una trampa que el cerebro si ustedes quieren a mí la respuesta la mejor ejercicio bueno ya no ni comer nada es una caminata una caminata de 5 a 10 minutos regula exactamente lo mismo o sea si usted tiene ganas de se levanta y tiene ganas de un postre de la vuelta pero no a la nevera ni a la fanadería sino 10 a 15 minutos de una caminata parcial es muy regulador de esa función ahora un día se lo come ya está pero no lo necesita que son dos cosas diferentes yo no quiero dejar a la gente en una iglesia de restricciones sino en una toma de conciencia de sus acciones y entonces y no se echa uno las carretas de que eso el cuerpo si te va a pedir algo que te recupere de eso que comiste para compensar eso que estás generando que es una acidez en el estómago y una alcalinidad la otra hacer una siesta son las dos o haz la siesta o camina son los dos mecanismos más fisiológicos para compensar eso que te está poniendo tu cuerpo a esa asociación que tú hiciste con el buñuelo o con el bizcocho o con el bocadillo con queso no sé cuál es tu explicación enséñame no 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 mi explicación también es va por ese sentido todo lo que acabas de mencionar pero también por el estímulo que se hace y es que el alimento a medio día es donde más consumimos usualmente un mayor volumen de carbohidratos entonces cuando hay una mayor cascada insulinémica pues se puede generar esa caída rápida y eso es muy frecuente que se genere ese ganas de comer esas ganas de comer posteriores al almuerzo pero todo lo que acabas de mencionar es es lo adecuado duerme o haz una cosa sí y un día te lo yo insisto uno lo que no puede hacer uno con ninguna cosa de la comida es depender ni con el alcohol ni con la pareja ni nada uno la puede disfrutar pero no depender de ella yo puedo vivir sin ti pero puedo estar contento contigo ese es el mismo peso con el alimento puedo pasar de no comer chocolate ni de beber en esta rumba ni de fumar en este encuentro y así podré tomar decisiones y acciones conscientes perfecto nos quedan ya yo creo que máximo una o dos preguntitas dale aquí me preguntan que cómo ayudar a los niños a controlar la ansiedad porque se les ha prohibido mucho los temas de la comida por salud entiendo que la pregunta es por el ambiente en el que vivimos que es muy obesogénico tenemos muchos alimentos muy altos en azúcares simples muchos colores muchos aditivos cómo ayudarles a controlar esas ansiedades o controlar un poco mejor esto bueno tenemos una oportunidad única y felices que estamos en la casa y no salimos entonces cambia totalmente la despensa y los alimentos si en su casa no hay eso no se lo pueden comer y si ustedes se lo comen con ellos pues ellos nosotros imitamos las conductas alimentarias y si las empezamos a comer y a disfrutar ahora haga transiciones haga postres más saludables utilice otro tipo de sustancias frente a los alimentos si va a comer harinas coma las integrales haga una modulación para que también disfrutemos los sabores miren la leche materna es el sabor más agradable que tiene el bebé marido no la va a probar pero ya se le olvidó como era pero es el alimento más delicioso que existe para el bebé y no sabe a nada luego le echamos edulcorantes y lo obligamos a que ese sea el sabor generalmente entre 3 y 6 semanas una persona vuelve a disfrutar los sabores previos dejen de tomarle azúcar al café y les sabrá rico a las terceras de esta semana entonces llévelo de manera gradual quitando todos los elementos que estén ahí y un día sale y come comida chatarra bienvenido sea vuelvo y digo las restricciones y las represiones son tóxicas porque generan el deseo del rompimiento por una falsa libertad que esa es la libertad por eso llama Cuba Libre el ron con Coca-Cola porque era la libertad de tomar ron los cubanos con Coca-Cola entonces la desinhibición pero si uno aprende a disfrutar los sabores tal cual como son cuando le echa azúcar al café le va a saber horrible cuando se lo toma negrito es delicioso entonces devuélvalo gradualmente alimentos que tengan sabor y no lo vea como una represión sino como una nueva realidad y uno necesita preguntarle a ellos antes que y esto es lo último antes que decirles no puedes comer qué crees que está pasando dame tu explicación y desde tu explicación construyo no desde mi idea inhibitoria reprimo ok doc el café que hace parte de nuestra cultura alimentaria me encanta yo soy qué tanto nos puede llegar a generar ansiedad sí o no a ver sí pues la posición es que todos los estudios de las personas que beben café realmente son saludables todo el estudio yo tengo un gran investigador de café que es un neumólogo español Félix es amigo mío lo entrevistaba a veces en Sanamente porque él ha sacado toda la recopilación de miles de trabajos algunos hay en medicina como trabajos que nosotros llamamos observacionales que es como estudio lo que ocurrió y otros que son prospectivos que se hace con placebo y con otro grupo tiene ambos el resultado el café es muy bueno ¿qué es lo que no es bueno el café? el azúcar ¿qué es lo que no es bueno el café? bueno ahora ¿qué ocurre? esto inhibe la adenosina entonces por eso despierte y baja el sueño y hay personas que son sensibles a la cafeína pero yo prefiero el café con cafeína que el descafeinado la cafeína no es mala y el café sí tiene polifenoles muchas más que los que tiene el vino y más barato y sin esos efectos lo que sí creo es que hay personas que después de las 6 de la tarde les da insomnio tomar café entonces a esas personas les recomiendo es que no se lo tomen después de las 6 de la tarde pero yo soy amigo del café en todas sus formas me refiero frío caliente a veces con alguna crema con seto o con lo que sea y creo que es una bebida muy saludable y no hay ninguna indicación específica de inhibición de tener que usarla porque incluso en estudios de cardiopatías en estudios de todo siempre y cuando no le echemos azúcar claro que sí doctor yo creo que ya tenemos nos quedan unos dos mil un minutico yo creo nos despedimos entonces para el live yo creo quiero que nos dejes tres palabras para ayudarnos a gestionar las emociones tú que tienes un poquito más más integrado todo esto que es la atención integral del ser humano me gustaría que nos dejaras un mensaje para ayudarnos a gestionar porque todavía seguimos en este proceso de pandemia ¿qué crees tú que es clave para que las personas gestionen las emociones más allá de los alimentos que ya nos diste herramientas sino es muy importante estar centrados y estar en nuestro centro ¿qué recomendación darías tú? las emociones están hechas exclusivamente para sentirlas entonces siéntanlas cuando las sentimos ellas suben como una ola y caen cuando las inhibimos generamos una represa que se rompe cuando las secamos generamos barro que se pudre si las reprimimos entonces sintamos las emociones cuando sintamos la alegría como los niños sintámosla cuando sintamos la tristeza lloremos y permitamos que ellas expresen esa es la primera y más importante de todas la otra cosa las emociones son emovere usémoslas sintámoslas y luego usémoslas y la usamos entonces nos sentimos felices y los expresamos nos sentimos plenos y nos movemos uno con emoción sube corre salta vean a los niños que son los grandes maestros de las emociones y la tercera jamás traten de que algo los lleve a las emociones eso es más importante